Hoy en este nuevo video que verán es muy diferente a todos ya que tenemos nuevo contenido para el canal en donde se va a llamar, se titula ¿De qué pasó con tal jugador que haya jugado en Santos? Si, empezamos y debutamos este contenido con ¿Qué pasó con Cristian Suárez? Empezamos Cristian Andrés Suárez Valencia Nació en Guayaquil, Ecuador debutó en el año 2004 con Deportivas Ogués del mismo país Después de un largo tiempo de estar en Ecuador en el año 2010 llega a México con el equipo de los Rayos de Necaxa En el canal de Ecuador, Cristian Suárez llegó a Necaxa para jugar en el fútbol mexicano Suárez llega a Aguascalientes con la idea de repetir la campaña realizada por otros compatriotas ¿Podrá? Hay mucha responsabilidad Yo creo que haciendo bien las cosas vamos a sacar esto de adelante, sacar esto de adelante todos juntos Yo creo que Dios quiera ponernos muy bien para terminar el torneo Yo creo que hay muy buenos jugadores y en fin vamos a sacar todo esto de adelante Con el que tuvo un torneo regular ya que consiguió el Necaxa el regreso a la primera división Y de ahí llegó al Cruz Santos en el que tuvo un año Los torneos Y se consiguió el campeonato del 2012 Del Trasura 2012 Ante Monterrey Y con ello la selección de Ecuador lo convocó por el gran juego El gran juego que daba Después llegó a intercambio a los Tuzos En donde casi todos nos quedamos con saber en qué pasó con él Pues con Con saber en qué pasó con él Pues bueno, jugó solo 17 partidos y metió dos goles Sí, solo dos goles Y eso fue lo que hizo que se regresara a Ecuador Con el equipo de Barcelona de Ecuador En donde consiguió títulos En el año 2015 Trasó a México con el equipo de Latras Y el delantero ecuatoriano Cristian Suárez Y ojalá lograr cosas Como te digo, donar aquí la expectativa para Para decidir el club Como te digo, salió a los dos torneos Que a una Pues ahí tú lo dices, no, había problemas de pago Problemas de... Ahora es un equipo que está interesado en muchas cosas De ganar este torneo Incluso supe que ahora estuve creando Liguilla Y nada, es lo que... Lo que sé, porque tuve fuera de aquí un año Y no he estado tanto con el equipo Pero bueno, lo que sé Y el interés de la directiva De los torneos Que ya no hay un torneo ahora Es lo que queremos todos Y nada Hacer fuerza Porque todo lo vaya bien Y en el personal Si, llego con el otro En donde nomás jugó 11 partidos Y tan solo un gol Entonces Sabrán que se iría rápido Otro equipo Pero además de eso Es en donde ha jugado muy poco Muy poco En ese mismo año Llegó a Dorados Si, Dorados Segunda Davis Llegó a Dorados Si, Dorados cuando Subió a la primera En 2015 En donde jugó 16 partidos Y 3 goles Y con esto descendió el equipo Y regresó al ascenso Y si, regresó al ascenso Regresó al Ecuador Cristian Y disminuyó mucho Su entrada a la cancha Ya que en el equipo Que se encuentra Ahorita Recientemente No ha jugado El equipo Que se llama Toredos Y bueno Eso es lo que pasa Con Chris Sabíamos que El comienzo Iba a ser así Difícil Pero bueno Como tú dices Se pudo ganar Al último minuto Son cosas que pasan En el fútbol Y bueno Estábamos contentos Ahí hablé con el propio Que quería jugar por fuera Y bueno Gracias a Dios Pude tener un poquito Más de participación Con la pelota Nada Estábamos bien En la semana Esperemos que Esta semana que viene Que haya una pala Pueda trabajar mejor Y poder Apuntar para Para el otro partido Y no ha metido Ningún gol Es real Y dinos Que tanto Sabías de él Después de que se fue De Santos Además También Además De también De que Comentar De que Quieres que haga Para Saber Que pasó Con tal Jugador Y Apoyar Este video Con un like Que Si te gustó Si te gustó Este nuevo contenido Contenido Dale like Y Suscríbete Si te ha gustado El canal Lo que tenemos Y bueno Sabía bueno Que te suscribas Para llegar Más lejos Y También Compártelo Con tus Amigos Síganme En mis redes sociales Que salen Al final De cada Video Y Nos vemos